Saludito a todos ustedes, compadre Capu y acá vamos aventando los temas del rancho por allá de la gente de Zacatecas ¿Qué te parece si nos vamos con el de Cueva Grande, compadre? Y acá estamos por aquí de una vez, usted dice ¡Pal compa Lío! Al compa Lío, o sea, los tres gallos jugados, compadre Vamos a aventarlo por acá, compadre, mi compa Capu Se titula Cueva Grande, compadre, paisanos, arriba Zacatecas, ¿cómo no? ¡Arriba Zacatecas, carajo! ¡Échale! ¡Saludito Diego! Año del cuarenta y uno, el día primero de mayo Mataron en Cueva Grande, san y lazo caballo Esta linda bien sabía, que las tenía que pagar Por eso es que el Cueva Grande no se podía pasear Decía Esteban González, tú ver eso te parece Sabes que los gallos viven mientras que los pollos crecen ¡Achale, chale! ¡Achale! ¡Arriba la noche, compadre! La raza de los bandos, su alparaíso Zacatecas Y esta es la Tecaláfana, amigos ¡Achale, áchale! Y deje ser un perro en la mío Acariciando su escuadra Oye, ven a darte los días Con esta red lamentaria Esta es la Tecaláfana, y también la disparó Pero con tan mala suerte que ninguno le pegó Deje ser un perro en la mío Al salir de Cueva Grande He matado a Están en lao para vengar a mi padre Vuela y vuela, palomita Apresura tu salida Atravesar a los atos que me han quitado la vida